El Real Madrid ya prepara su final de la Champions. Hoy ha celebrado la ya tradicional jornada de puertas abiertas a los medios, el Open Media Day, donde hemos visto al equipo entrenarse duro para el enfrentamiento del sábado ante la Juventus. En la rueda de prensa previa al entrenamiento, el técnico blanco ha asegurado que en su ADN está el Real Madrid. Siempre voy a estar aficionado a este club toda mi vida, porque es el club de mi vida. Yo creo que tengo el ADN del Real Madrid, esto seguro. Después de Zidane, los jugadores se convertían en los protagonistas y saltaban al césped de Valdebebas. Entre goles y bromas, los futbolistas se preparan para el partido del sábado. Y por fin y tras varias horas de espera, los jugadores atendían a los medios. Todos coincidían en lo mismo, hay que ganar a la Juventus. Ojalá que el Madrid salga con el título. Vamos a dejar la piel en este partido como hemos dejado toda la temporada. Ojalá nosotros podamos con nuestras armas batirlos y conseguir ganar el partido. Es una final que cuesta la vida llegar y hay que dejarse el alma. Dar todo, estar unidos como toda la temporada y espero que todo esto va a ser suficiente para ganar. El Real Madrid se enfrentará al equipo italiano en el Millennium Stadium de Cardiff y de hacerse con la victoria, los blancos podrían conseguir su duodécima copa de la Champions League.